Hola amigos, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Eric Monroy para 12 News Deportes. Vamos a echarle un vistazo a lo que ocurrió este fin de semana en el ámbito deportivo, arrancando con los pájaros rojos. Estos Cardenales de Arizona, dentro de la semana número 14 de la NFL, se fueron a meter allá a la Gran Manzana, en el MetLife Stadium, para enfrentar a los gigantes de Nueva York. Un gran partido. Cardenales gana por un marcador de 26 a 7. Fue una verdadera paliza. Lo de Kylie Murray, muy bien, porque de 35 intentos conectó en 24 ocasiones, logró un pase de touchdown. También lo de Andre Hopkins, que logró 136 yardas. Con este partido, bueno, regresan a la pelea, tratando de llegar a los playoffs. Estos pájaros rojos sigue avanzando la temporada de la NFL en este 2020 y estaremos a la espera de qué es lo que ocurrirá con los Cardenales de Arizona. Mientras tanto, ayer, buen espectáculo ayer en Nueva York. Lo de Kylie Murray, otra vez bien plantado, logrando 244 yardas y ese pase de anotación que le dio la victoria a Arizona ayer sobre los gigantes. Cambiamos de tema y nos vamos a la Liga MX en este torneo, Guardianes. Felicidades a la gente de León. Tenemos nuevo campeón del fútbol azteca. Los panzas verdes de León se alzan con el campeonato, con el triunfo, después de pegarle a Universidad ayer a los Pumas de la UNAM dos goles por cero. Terminaron con el marcador global tres goles a uno. Un muy buen partido. Al minuto doce, Emanuel Giglote puso en ventaja a los panzas verdes. Y por último, el dos a cero llegó al minuto ochenta y tres por conducto de Jairo Moreno. Muy bien por Nacho Ambriz, muy bien por la directiva de León que lo aguantó, que él le dio permiso de continuar con este equipo de los panzas verdes. Entonces, pese a las críticas, pese a toda la situación adversa de León, tenemos un nuevo campeón y lo que es la vida y la revancha deportiva. Con este triunfo, León consigue su octava estrella, su octavo campeonato en la Liga MX, igualando, empatando al Cruz Azul de aquella final de mil novecientos noventa y siete. Recordará usted cuando comiso golpeó a Carlos Hermosillo para que se hicieran campeones. Así es que, ocho y ocho empatados en Estrellas, León y Cruz Azul. Antes de despedirme, le agradezco muchísimo sus comentarios, que llegue con nosotros a Facebook en 12 News en Español. Le pedimos nos regale un like, usted va a estar enterado de todo lo que ocurre en la comunidad y por supuesto también en los deportes. Y nuestra página en internet, www.12news.com.español. Por mi parte ha sido todo, deseo que tenga un excelente inicio de semana. Y nos reencontramos la próxima a través de 12 News Deportes.